Y pronto llega al mundo de la moda África Fashion Week, una semana que busca resaltar la importancia de las raíces y el legado de la cultura áfrica. Las temporadas otoño-invierno y primavera-verano de los diseñadores de moda y reconocidas marcas inspirados en África estarán presentes del 24 al 29 de agosto en la tercera edición del África Fashion Week que se realizará en Bogotá. Tenemos más de cinco razones para decir unámonos como lo que somos, como una raza humana, plurietnica, multicultural. Es un homenaje al origen de la humanidad. Además contará con un gran recorrido nacional con actividades de promoción, casting a nuevos talentos y masterclass de pasarela internacional. Mucha gente, jóvenes y mujeres con gran talento, quieren participar porque ven en el África Fashion Week la oportunidad de darse a conocer. Serán cinco días de moda con regiones y continentes invitados. El África Fashion Week tiene agenda académica de la mano de grandes universidades y líderes sociales. Sin duda la plataforma que cada dos años resalta la importancia de nuestras raíces y el legado cultural africano en cada una de las pasarelas que presentarán las más recientes colecciones de alta costura.